Muy bien, bueno, vamos a seguir con el tema. Seguimos con Jorge Bayón, que está con nosotros en el Congreso de la República. Jorge, volvemos contigo. Armando, gracias. Vamos a escuchar las palabras del congresista Héctor Becerril, que se ha estado refiriendo a temas que tienen que ver con la Comisión Belaunde, pero en este momento está opinando respecto a cómo van los avances en torno a la elección de la próxima mesa directiva. Hay una bancada más que está sumándose a la candidatura de Hidrico. Así es que esto es cuestión de tiempo. Yo creo que vamos avanzando sólidamente. Por eso la desesperación de Freyo Tárgara cuando sale nuevamente a cuestionar los votos del fujimorismo a Iberico. Como dije, cuestionan nuestros votos cuando se trata de apoyar a la mesa de oposición. Pero no se critica ni se dice nada cuando piden para la investidura del premier, para la nación de facultades o cuando nos van a buscar asolapadamente para hacer una lista de consenso con nosotros. Ahí sí los votos del fujimorismo son importantes y consecuentes con lo que dicen y con lo que manejan, como siempre han sido los nacionalistas. Sobre esta contratación de personas relacionadas aparentemente con el Partido de Solidaridad Nacional, ¿qué opina usted? Porque se han desatado algunas sospechas en torno a esto que podría ser también para tener mayor apoyo en la próxima elección de la mesa directiva. Sí, incluso desde dentro del Congreso, a mí se me hizo conocer el día de ayer de estas dos contrataciones en puestos importantes de este señor Rioja, quien ha postulado por la región de San Martín al Congreso en las elecciones pasadas. Lo que me parece que ahí debe ser seguramente el señor Luna debe estar tratando de consensuar con el oficialismo, buscando ganar algunos votos para la mesa directiva. Pero yo creo que ni siquiera candidato van a tener, porque qué congresista que se precie puede decir va a permitir quemarse una lista que ya no tiene ninguna posibilidad. De repente el siempre presto José Gutiérrez puede ser el candidato. Pero como repito, no tiene ninguna posibilidad. El señor Pular contaba con el apoyo de dignidad y democracia. ¿Usted cree que debe desistir ya de esta postulación a la mesa directiva? Sí, es más, Víctor Andrés García Belagunde, inteligentemente supo ya retraerse, dijo el día de ayer que él no es candidato a nada. Como le preguntaron si va a renunciar, dijo que él no puede renunciar porque nunca ha sido candidato. Él ya sabe, él ya sabe perfectamente que no hay ninguna posibilidad de que él pueda alzarse con la mesa directiva. Gracias, estamos en vivo para RPP. Retomando el tema del trabajo de la Comisión Belagunde, ayer estuvieron dos personas ligadas, de alguna manera, a la primera dama de la Nación, una de ingresos. En primer lugar, su amiga cercana, Rocío Calderón Binatea. Y en segundo término, su ex amiga, la señora Rosa María, o María Elena Llanos. La primera, prácticamente, según lo que han revelado algunos congresistas integrantes de esta comisión, no dijo nada. La segunda, más bien, dijo varias cosas, ¿no? Referidas, por ejemplo, a que se deberían revisar cuentas en Malasia, en Panamá, que dinero que vino en algún momento de Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted? La señora Llanos, ella ha sido amiga muy íntima de la señora Nadine Heredia. Incluso se dice, pues, de que ella traía las maletas con ropa y cobraba dos mil dólares por ese trabajo. Ella sabe perfectamente de lo que está hablando. Y cuando dice que las cuentas hay que buscar en Malasia, yo creo que ella sabe que el papá de Martín Belagunde, el ocio, vive allá. Está casado con una persona muy influyente y creo que por ahí tenemos que buscar también esas cuentas. Yo creo que en el caso de la señora Rocío Calderón, ella no dice nada porque teme, pues, seguir enredándose en todas las mentiras que han venido dando, en todas las citaciones que hay. Prefieren guardar silencio. Pero yo creo que la verdad finalmente se va a abrir paso. Creo que el periodismo está haciendo un buen trabajo de investigación y esto es cuestión de tiempo. Al final, Nadine Heredia va a terminar donde terminan los corruptos. Por ejemplo, Rocío Calderón indica que ella es amiga de Nadine Heredia, pero no es política. ¿Eso es válida esta apreciación? ¿Qué tiene que ver un tema que sea política y que no? Acá no están investigando a la señora Nadine ni a la amiga Rocío porque son políticos. Están investigando porque hay una serie de depósitos que no están claros. Están investigando por lavado de activos, por asociación ilícita para delinquir, por peculados. Eso no tiene nada que ver con la política. Simplemente son dichos para querer desviar la atención, decir que es una persecución política. Acá no hay ninguna persecución. Acá simplemente hay una persecución de la verdad sobre estos dineros que hasta ahora no puede explicar la primera dama. Ahora, el presidente de la República, Ian Tumala, en un foro que ha sostenido en España, en el marco de su visita, ha enfilado sus críticas en contra de los medios de comunicación. Ha dicho que, digamos, obedecen a algunos intereses, que son más actores que medios de comunicación. ¿Qué opinas? Él habla de una desestabilización de los medios periodísticos. Yo creo que la pareja presidencial no necesita que nadie lo estabilice. Ellos solo hacen ese trabajo. También dijo que se necesitan más medios. En todo caso, pues, si él cree eso, que le diga al amigo de la señora Nadine Heredia, al socio de la señora Nadine Heredia, Martín Belagón de Lozio, que funde otro periódico, pues, así como Diario Uno, para que lo siga defendiendo de los casos de corrupción. Acá no faltan medios. Acá lo que pasa es que los medios están actuando coherentemente, no subyugados al poder de turno. Y por eso se sabe todas estas denuncias. Así es que está fuera de todo contexto lo que él manifiesta, ¿no? Muchísimas gracias. Han sido las palabras, entonces, del congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Refiriéndose, pues, a una serie de temas que tienen que ver con la situación de la investigación que se sigue aquí, en este grupo de trabajo parlamentario, y que de alguna manera relacionan a la ex primera dama Nadine Heredia. Vamos a retornar con más desde el Congreso de la República. Adelante contigo, Armando en Estudios. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Gracias, Jorge Bayón, y las noticias del Congreso de la República. Momento de ir a la pausa. En un momento, volvemos.